Hola que tal gente bienvenidos a este su canal TajoSelfull en esta ocasión me han traído un Xiaomi Redmi Note 10 Pro el cual se encuentra con una cuenta de Google FRP dicho dispositivo está en MIU14 este método vamos a hacerlo de una manera manual totalmente free totalmente gratuita aquí bueno dicho método aplica tanto para MIU13 como para MIU14 aquí vamos a confirmar de que si tiene una cuenta de Google cabe recalcar pues que dicho método pues aplica para la mayoría de los dispositivos de marca Xiaomi así que si tienes un modelo diferente aplica este método y puede que si te funcione entonces aquí vamos a dar en siguiente escogemos nuestro idioma español damos en siguiente escogemos nuestra región damos en siguiente acá damos en siguiente damos en el eído damos en siguiente acá esperamos un momento damos en siguiente ahora puede fijar de que estoy conectado a una red wifi la cual cuenta con acceso a internet si o si necesitamos acceso a internet para poder aplicar este método entonces puede ver que ya estoy conectado a mi wifi entonces ahora doy en siguiente esperamos un momento hasta que cargue ¿para qué hago esto? para confirmarles de que si tiene una cuenta de Google damos en no copiar no copiar esperamos un momento ahora nos está pidiendo un pin de bloqueo no sabemos cuál es vamos a ver donde dice usar una cuenta de Google en su lugar pero tampoco sabemos cuál es el correo ni mucho menos cuál es la contraseña seguimos en las mismas aquí nos mandará un pantallazo bueno se restableció para continuar hacer una cuenta de Google que sea sincronizado en este dispositivo anteriormente entonces aquí como tal entonces vamos a retroceder ya que vemos que está en cuenta de Google se supone que ya estamos conectados a nuestra red wifi damos hacia atrás vamos a quedarnos acá ahora vamos a quedarnos en inicio ¿qué vamos a hacer acá? acá vamos a necesitar acceder a nuestro navegador de Google ya si tú encuentras otra manera pues ya por el tal va a ingresar al navegador es válido pero yo voy a ingresar con un chi el cual tiene un código pin bueno ya si tú tienes un chi normal pues intenta a ver pues si te funciona pero principalmente tiene que tener un código pin de bloqueo el chi para que pueda funcionar ya si tú pues cuentas con un chi pues que no tenga dicho código pues intenta a ver si funciona ya si tú pues no sabes cómo poner dicho código pin de bloqueo a este chi en la descripción de este vídeo te dejo un link pues para que sepas cómo poner dicho código pin de bloqueo bueno ya si tienes un chi normal intenta a ver por si acaso te funciona ya si no te funciona entonces sí o sí pues tendrás que utilizar un chi el cual tenga el código pin ahora ¿qué hacemos? vamos a quitar nuestra bandeja vamos a arrepiar nuestra bandeja pues con nuestra agujita ahora ingresamos nuestro chi en cualquiera de esas bandejas ingresamos el chi el cual tiene el código pin de bloqueo ahora esperamos un momento hasta que se bloquee ahora ya se bloqueó ahora ¿qué hacemos? aquí vamos a aplicar dos métodos para poder llegar a nuestra aplicación bueno ya el primer método ya sería ya únicamente ya retirando nuestro chi bueno ya que lo ingresamos bueno metemos nuestra agujita bueno tendría que ahora tocamos aquí botón power ahora tendría que quedarnos así bueno ya sería como una forma bueno ya si a ti te funcionó entonces espera bueno voy a aplicar otros métodos ya si por si acaso pues no te funcionó eso bueno ¿cuál sería el otro? bueno volvemos nuevamente a ingresar nuestro chi bloqueado ahora ¿qué hacemos? vamos a ingresar el código el cual es bueno ya en mi caso sería pues 4 1 bueno ya en tu caso pueda que sea 4 0 1, 1, 1 y 1 ahora ¿qué hacemos? a la misma vez pues que palomeamos aquí pues vamos a tocar pues nuestra tecla de botón power encendido bueno tanto palomeamos pues al mismo tiempo tocamos ahora y puedes ver que ya ha quedado así entonces ¿ahora qué hacemos? vamos a deslizar ahora vamos a irnos sobre esta campanita ahora vamos a dar donde dice notificaciones de aplicaciones ahora vamos a bajar vamos a darle donde dice youtube youtube ahora bajamos ahora vamos a darle donde dice ajustes adicionales en la aplicación ahora vamos a darle donde dice acerca de vamos a irnos a la última opción ahora vamos a darle donde dice política de privacidad de google ya estamos en el navegador ahora vamos a darle aceptar y continuar ahora vamos a darle en no gracias una vez en que estamos acá bueno vamos a darle en no gracias ahora vamos a irnos sobre esta barra vamos a escribir acá la palabra gsmneo acá está gsmneo frp gsmneo frp vamos a esta página ahora entramos en la página gsmneo frp ahora ¿qué hacemos acá? vamos a irnos a nuestra aplicación de setting bueno pues fíjate que tiene como una rueda tocamos sobre esta aplicación setting ahora que estamos acá ¿qué vamos a hacer? vamos a buscar la opción de segundo espacio bueno pueda que la encuentres tanto en ajustes adicionales como también pueda que la encuentres bueno ya sería por otra opción bueno pero si no la trae bueno ya si por si acaso bueno te vas sobre la lupita acá pues entras allá escribes por la palabra segundo espacio bueno tendría que aparecerte bueno por si acaso que esté allí bueno en este caso entonces voy a darle acá donde dice ajustes adicionales ahora bajamos bueno ahora puedes fijarte pues acá está la opción de segundo espacio ahora ¿qué hacemos? vamos a entrar en segundo espacio tocamos ahora vamos a dar acá donde dice activar segundo espacio cabe recalcar pues que si este método no te funciona pues si no te apareció pues la opción de segundo espacio en la descripción de este video pues te dejaré otro método alternativo para que puedas solucionarlo bueno puedes fijarte pues que ahora la pantalla pues me quedó negra bueno ¿qué hacemos? pues si nos queda por la pantalla negra fácil vamos a apagar y encender nuestro dispositivo vamos a reiniciarlo vamos a darle en reiniciar reiniciar ahora entonces vamos a volver a intentar nuevamente vamos a esperar hasta que no se encienda únicamente pues si te quedó pues la pantalla negra bueno ya si no te quedó la pantalla negra entonces vas a adelantar un poco el video entonces para que puedas nivelarte aquí esperamos hasta que nos encienda nuestro dispositivo esperamos hasta que encienda aquí vamos a ir retirando nuestro chip bloqueado bueno ya para que no genere ninguna confusión al momento de encender vamos a tener nuestro chip retirado vamos a esperar hasta que nos encienda nuestro dispositivo para poder proseguir con este método así que si no te has suscrito a este canal que esperas activa la campana para que youtube te notifique sobre todo los videos los cuales estarán subiendo a este canal el cual está o sea el full regálame un like deja un comentario positivo y así deseas invitarme un café o un helado en la descripción de este video te dejaré mi cuenta paypal para que me hagas una donación si así lo deseas ahora que encendió vamos a verificar pues que ya estamos conectados a nuestra red wifi puedes ver entonces retrocedemos ahora otra vez vamos a ingresar nuestro chip bloqueado vamos a volver a hacer lo que hicimos anteriormente para volver a llegar nuevamente a nuestro navegador y últimamente a la aplicación de setting acá otra vez chuleo y pues toco el el botón al mismo tiempo ahora toco el botón ahora deslizo otra vez estoy sobre la campana ahora vamos a ver lo que dice por notificación vamos hacia abajo a la aplicación de youtube bajamos ajustes adicionales en la aplicación acerca de política de privacidad de google otra vez vamos sobre la barra vamos otra vez a nuestra página gsmneo acá está gsmneo frp otra vez a la página gsmneo otra vez en setting otra vez vamos a irnos a la opción de ajustes adicionales bueno donde aparece la opción de segundo espacio cabe recalcar pues que si no te funcionó pues la opción de segundo espacio en la descripción de este video te dejo otro link pues para que apliques ese otro método alternativo ahora segundo espacio tocamos otra vez ir al segundo espacio esperamos un momento ahora si tendrá que permitirnos avanzar esperamos un momento esperamos un momentico y puedes ver que ya nos ha permitido continuar ahora vamos a darle en continuar ahora vamos a escoger acá por la segunda opción segunda opción ahora vamos en continuar ahora acá vamos a darle en saltar 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 esperamos un momento esperamos un momento ahora que estamos aquí que vamos a hacer vamos a irnos a nuestra aplicación de play store play store vamos a darle en acceder necesario que hagamos esto es muy necesario que hagamos esto para que pueda saltar esta cuenta de google si o si tendrás que hacerlo porque si no lo haces vas a fracasar en este proceso ahora vamos a darle ahora que quedamos acá vamos a darle hacia atrás hacia atrás vamos a simular ahora que vamos a nuestra aplicación de configuración ahora salimos ahora vamos a darle en cambiar en cambiar esperamos un momento ahora por segunda vez vamos a volver al segundo espacio vamos a volver otra vez bueno segundo espacio otra vez ir al segundo espacio esperamos un momento esperamos un momento ya casi y habremos quitado esta cuenta de google únicamente haz lo que estoy haciendo no hagas nada por tu propia cuenta ahora que ya volvimos acá ya pero segunda vez que vamos a hacer vamos a presionar nuestra tecla de botón power botón power ahora vamos a darle en reiniciar y reiniciar al momento en que nos encienda nuestro dispositivo celular la cuenta de google ya no estará vamos a retirar nuestro chi el cual tiene el código pin para que no haya ningún tipo de confusión vamos a retirar nuestro chi el cual tiene el código pin vamos a retirarlo vamos a dejar allí nuestra bandeja vamos a esperar hasta que nos encienda nuestro dispositivo se apague y se encienda así que si no te has suscrito a este canal que esperas vuelvo y te digo suscríbete activa la campana para que youtube te notifique sobre todos los videos los cuales se estarán subiendo a este canal el cual está José el Full entonces aquí seguimos esperando hasta que encienda nuestro dispositivo y al momento en que no se encienda la cuenta de google ya no estará en este Xiaomi Redmi Note 10 Pro cuyo método aplica para otros dispositivos de marca Xiaomi tanto para los Redmi como para los Note como para los Poco para muchos para muchas variantes de estos dispositivos marca Xiaomi funciona este mismo método el cual estamos acabando de aplicar y sorpresa puedes ver ahora deslizamos y ya estamos dentro de nuestro dispositivo totalmente liberado de la cuenta de google ahora vamos a ver pues que modelo es bueno ahora vamos a ingresar nuestra bandejita y pues ya está libre nuestro teléfono ya pues prácticamente pues para hacer con él pues ya lo que queramos hacer vamos a irnos a configuración vamos a darle acerca del teléfono puedes ver que es un Redmi Note 10 Pro el cual está en MIU 14.0.8 el cual está en versión de Android 13 puedes ver acá el parche de seguridad que tiene 2003 mes sería septiembre pues si no me equivoco octubre bueno entonces aquí está salimos y ya nuestro dispositivo celular está liberado de la cuenta de google así que pueden hacer con él lo que quieran bueno ya si quieren pues agregarle cuenta ya para descargar ya de la play store pueden hacer todo lo que quieran hacer así que amigos en otra ocasión estaremos como un nuevo video para este canal el cual está José Full así que si no te has suscrito vuelvo y te repito que esperas activa la campana para que youtube te notifique sobre todos los videos los cuales estarán subiendo a este canal el cual está José Full esto es todo bye bye y Gracias.